Esta misma semana, autoridades de turismo se van a reunir con hoteleros para poder establecer la estrategia de promoción turística en el estado y también en la zona de la capital, en la región del centro del estado de Veracruz. Pedro Morales nos tiene más detalles sobre esta reunión. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos en la ciudad de Jalapa para informarles que esta misma semana ya se acordó una reunión entre autoridades municipales y organismos dedicados al sector hotelero aquí en la capital del estado. Esto luego de alguna serie de diferencias que se dieron respecto de, bueno, cuáles eran las razones por las que este año el promedio de ocupación hotelera había disminuido aquí en la capital del estado. De hecho, la Unión de Empresarios Hoteleros reportó el cierre hasta ahora de por lo menos ocho hoteles en lo que va del año. Bueno, sin embargo, luego de estas declaraciones ya se acordó, como en una reunión, repito, entre autoridades municipales y las organizaciones de hoteleros para tratar de impulsar la promoción turística de la capital de Veracruz. Y desde luego, a tener más visitantes que pudieron mejorar la situación de la ciudad de Jalapa y la ciudad de Jalapa. Lo primordial que tenemos que hacer es escuchar como autoridades, ver qué es lo que esté fallando o no esté fallando. He hablado con los dos presidentes, el de la asociación y de la unión de hoteleros. Creo que va a venir algo productivo después del jueves. Entonces, yo espero que, como en el área de desarrollo económico, también podamos tener la sensibilidad en el área de turismo de poder escuchar y ver cuál es la problemática. Las autoridades municipales, de igual forma, reconocieron que, bueno, ya en nada abona, pues continuar con estas declaraciones que habían hecho, pues por una parte las autoridades y por otra la propia, a las propias asociaciones de hoteles, para que, bueno, ahora lo que se busca es justamente tratar de, de obtenerse a través de esta reunión, lograr algunos acuerdos que se darán a conocer en su momento para mejorar la situación en Jalapa. Este es el reporte. Bueno, con ustedes, muy buenas tardes. Gracias.